Casa a casa la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del César continúa recorriendo el municipio para entregar mercados a las familias más vulnerables. Este equipo interdisciplinario conformado de igual manera por el Ejército Nacional y la Pastoral Social de Valledupar hizo entrega de los alimentos enviados por el alcalde Melo Castro González y el gobernador Luis Alberto Monsalvo a sectores como Pescaíto o La Macarena. Este es un gran equipo que se ha dispuesto a llevarle estas ayudas alimenticias a cada uno de los rincones de nuestro municipio de Valledupar. Ya nos hemos desplazado a Lorenzo Morales, ayer estuvimos en Pescaíto, hoy por supuesto estaremos haciendo otro recorrido. Allí en la margen derecha llegaron funcionarios de ambas administraciones para brindarles un auxilio a gran número de hogares conformados por familias humildes que hoy tienen en sus manos un alivio para garantizar su bienestar por el aislamiento decretado por el COVID-19. Pidiéndole y aprovechando esta oportunidad para que la solidaridad de cada uno de los vallenatos se manifieste con alimentos no perecederos, con kit de aseo. Estamos con las puertas abiertas, tocando tu corazón para ayudar a nuestros hermanos vallenatos. Las jornadas de entrega de mercados continuarán bajo la coordinación de la Oficina Municipal de Gestión Social, la Gobernación, el Ejército Nacional y la Pastoral Social. De igual manera, televidentes del canal CNC Noticias Valledupar hacen el llamado a la Administración Municipal para que también se han tenido en cuenta en esta repartición de mercados. Vivo en el barrio El Páramo, no sé, pero aquí en el barrio no han traído ayuda, no nos han ayudado en nada. En todos los barrios han repartido comidas, alimentos y aquí no nos han ayudado en nada. Y necesito que ayuden en el barrio El Páramo porque necesitamos ayuda. Y, por ejemplo, aquí Andemí trabaja un solo pelado y suspendieron los trabajos.